Durante las vacaciones de verano aumentan los reportes de desaparición de jóvenes y adolescentes quienes salen de casa sin avisar para ver a sus parejas o se van con sus amigos. El fiscal de personas desaparecidas, José Ángel Herrera Cepeda, informó que se trata de ausencias voluntarias de jóvenes de entre los 14 y los 17 años, en su mayoría niñas que huyen de sus casas para verse con su novio o sus amigas. En últimas fechas, de hecho en estas semanas ha habido, si ustedes lo ven, ha habido un aumento en el reporte de personas de menores no localizadas, pero bueno, todas han sido en su momento localizadas, aseguradas y restauradas a sus familias, pero ha aumentado aproximadamente como el 10 a 15 por ciento. Herrera Cepeda señaló que generalmente por semana se recibe un reporte o dos de menores no localizados. En las recientes semanas la cifra ha subido a cuatro o cinco reportes. Tratándose de aquí de la región sureste, por lo menos tenemos de perdido cuatro reportes, y en Piedras Negras también, yo creo que es un tema generalizado, también en la zona de la laguna. Durante esta semana la Fiscalía de Personas Desaparecidas emitió una alerta de búsqueda sobre tres jóvenes desaparecidos en distintas zonas de la entidad, mismos que fueron encontrados gracias a la activación del protocolo de búsqueda inmediata. Con imágenes del staff, para Telezócalo, Luis Durón.